En nombre de la Junta Departamental de Rocha, queremos agradecer principalmente al señor Intendente porque indudablemente estamos en un acto de gobierno cuando la propuesta surge de la Junta Departamental cuando el compañero Mauro Meo le ingresa al plenario y bueno, y todos los partidos políticos acompañamos. Bueno, indudablemente que en estos últimos tiempos hemos homenajeado, hemos reconocido diferentes personas, vecinos por su trayectoria, por sus acciones y bueno, yo creo que Don Mario Maral, como muy bien dijo nuestro compañero Mauro en esa exposición, esa actitud que tuvo en un momento muy difícil de nuestra historia y de nuestra historia política y social de nuestro departamento, que es más que destacable. Por eso le queremos agradecer al Intendente de Rocha por haber escuchado a la Junta Departamental, a los diferentes partidos políticos que la conforman y bueno, hoy podemos disfrutar de esta plaza y bueno, nuestro trabajo ya culminó y ahora que hará en manos de los vecinos y de todo el público general poder disfrutar de este espacio, de esta obra de esta inversión que ha hecho este gobierno acá en el Intendente.